¿Qué pasa si el pueblo está abierto? ¿Qué pasa si el pueblo está abierto? Quiere decir que ahora mismo se dan a las condiciones de que vuelva, haya un rebrote, pero el gobierno está tomando las medidas de lugares para que no volvamos para acá. Tenemos vigilancia permanente a nivel de los barrios, a nivel de los territorios de las diferentes UNAH, formando Comité COVID. Este Comité COVID es un comité de vigilancia para cualquiera infectado que pueda ver unos detestos vagos inmediatamente. Se ha notificado el Ojetamento de Salud correspondiente y podemos enfrentarlo antes que haya, antes que esa persona se agrave y contamine su familia y contamine más personas en su vecindad. Quiere decir que si bien es cierto, ha habido apertura, pero a nivel de salud pública y el gobierno tenemos que reforzar las vigilancias de que no se propague algunos casos que puedan surgir, sean detectados y darle tratamiento de lugar. Gracias. 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 Gracias.